Bueno, eso vamos a ver qué pasa. Hay algunos sectores de otras centrales obreras que no son la CGT, más algunos gremios que están dentro de la CGT, pero que han manifestado públicamente su rechazo a este raro acuerdo que han firmado algunos dirigentes de CGT apoyando la reforma laboral. Están llamando a una marcha el día que el Congreso vaya a tratar, que no sé cuál de los tres proyectos va a tratar primero, porque yo digo, son hechos que no pueden ser analizados aisladamente. El proyecto fiscal que han firmado los gobernadores, digo, son los principales artífices, junto con el Gobierno Nacional, de todo lo que como consecuencia impacta en la reforma previsional y en la reforma laboral, en donde en todos lados se trata de satisfacer necesidades económicas de las provincias, de las empresas, pasando el costo ese sobre la espalda de los trabajadores, los jubilados, los beneficiarios de la AUH, y que realmente yo entiendo que es tan responsable el Gobierno Nacional como los 23 gobiernos provinciales que han firmado el pacto social, que es el desencadenante para todo lo que viene después. Así que estamos viendo qué va a hacer de esa movilización, donde yo creo que los no docentes tenemos que participar y que si bien no podemos ir a Buenos Aires, tenemos que ir al centro cívico porque el gobernador no puede quedar al margen de una decisión que ha tomado y que luego tratan de hacerse los pavos diciendo, ah, pero no queremos que toquen el sueldo los jubilados, tiene que ser con algo más que la inflación, y ya vieron lo que nos acaba de decir el Gobierno, que nos va a dar un porcentaje mínimo sobre el aumento de un producto bruto que en el mejor de los casos puede ser 20 pesos por encima de la inflación. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos, si podemos lo vamos a tratar este tema dentro del próximo martes, una vez terminado el régimen de concursos, o si los acontecimientos así lo indican, llamaremos a una asamblea antes.